Venga acá, porque uno de los funcionarios lo manda a este, entonces este lo manda al otro y lo tiene y dice como... Señor, eso es irresponsabilidad. Usted no puede engañar a una... Si usted no lo va a nombrar, si usted no le va a dar una respuesta positiva, no lo engañe. Abrele la verdad, mire, esto no se puede. Y no ponerlo de mojiganga, porque en definitiva el tiempo se encarga, el tiempo, no hay cosa más terrible que el tiempo. Si usted le está hablando mentira a una gente, si usted lo está poniendo de mojiganga, el tiempo se encarga de decir, mire, usted lo puso de mojiganga. Pues dígale que no, que usted no lo va a nombrar o que no le va a conseguir aquí cosa. Y no lo ponemos de mojiganga. Y yo gozaba, porque usted se recuerda que yo el otro día dije aquí, oye, esto cayó como anillo al dedo. Pues la gente a veces se sorprende conmigo. Yo dije, oigan, señores, y yo creo que el men, mi camarógrafo que está aquí, y ustedes, los que ven con mucha regularidad el programa, se van a recordar de esto. Yo dije, hasta hay izquierdistas, que cuando tienen un puestecito se vuelven locos. Por uno que yo... Yo dije eso, porque estos políticos, desde que tienen un cajito se vuelven locos. Cambian el teléfono, maltratan sus amigos. Oye, y eso hay que ver, yo gozo viéndolo, porque es una conducta, señores, que hay que estudiar en el dominicano. Y, y oye, y comenten, ay Dios mío. Pero miren esto, por ejemplo. Es una persona que, esto no es personal. Simplemente yo voy a hablar de la queja de uno que estaba, que lo punchaban y no botaba sangre. Porque es que se perjeme, por eso es que es un desastre. ¿Ustedes saben a quién pusieron como jefe de Pro Consumidor aquí? A Miguel Ángel Díaz Alejo. Miguelín Díaz. Y oye, Miguelín Díaz, que duró 26 años. Pues los reformistas no tienen alma, nadie que no sea Miguelín parece. Ese es el hombre más dichoso de la bolita y más privilegiado. Mi amigo Miguelín, yo estoy diciendo la queja, ¿verdad? Que muchos PRM están allá donde Franklin Romero, hablándome de eso. Dicen, pero tú sabes lo que es este partido y lo malo que son estos dirigentes. Omar, diciéndome a mí, incluyendo en el día de hoy, un dirigente importante de uno de los partidos aliados y las triquiñuelas que se hacen entre ellos. ¿Tú sabes lo que es? Que figura importante del PRM no es tan nombrada, que se fajaron en ese partido, como uno que es un ingeniero, presidente de una zona. Y a mí me gustaría haber grabado lo que es yo, pero yo no puedo decir porque me habló, ¿verdad? A condición de yo no revelar el nombre. Lo que ese ingeniero dijo, Omar, yo soy presidente de una zona. Y ni me han nombrado a mí, ni yo he podido nombrar a uno solo. Tengo un amigo de testigo, que por coincidencia estaba con un amigo. Entonces, ¿qué resulta? Ah, bueno, en el sitio que le dije, men, que estaba para cuando usted me llamara, yo ir. Ah, sí, sí. Correctamente. Dice, toda la burla. Entonces ellos me dicen a mí, ¿tú te imagino, Omar, lo que son esta gente? Que Miguel Inquez tiene un proceso penal abierto. Sí, sí. Entonces, me dicen los reformistas, ¿y qué moral tenemos nosotros para hablar del cambio? Sí, Miguel, entonces, oye, esos reformistas, esos campejados siempre, esa gente yo no sé qué lo entiendo. Entonces, me hacen una lista de los importantes dirigentes del PRM que están alando aire, como dicen ellos. Y los comunicadores, no ha habido un solo comunicador. Bueno, yo creo que Joan y Paulismo es la única. Después están todos, o sea, es un partido terrible, esa gente, oye, esa gente son malos. Esa gente son malos. Esa gente son malos. Porque es que usted no puede dar un cambio por un puesto de... Porque eso es transitorio. Ustedes no vieron que los peleaditas duraron 16 años consecutivos, pero se fueron. Los peleaditas se fueron. Pues mañana le sucede a ustedes. ¿Y por qué esa actitud con su compañerito que usted ha convivido, que usted ha tenido? Y tú lo ves con este aire que eso da gusto. Ay, hombre, lo que me dé pena. Lo que me dé pena, pena, pena con las historias y las cosas. Mira, voy a mencionar uno solo. Porque ese no tiene temor. Mi amigo y hermano, Luis Angüela, que es regidor. Luis Angüela dijo, pero yo no sé con qué cara vamos nosotros a salir. Hacer campaña. Y le dice charlatanes. Dice que son todos sus dirigentes, son unos charlatanes. Que Luis Angüela es de los mejores, de los que da la cara y de los que se preocupa por su dirigente y por su base. Luis Angüela, vaya un saludo a un hombre que incluso ha estado medio enfermo, pero ya está superando. Que no me pase como Franklin el otro día. Entonces, no, Luis, Luis, entonces, Luis indignado al ver tantas cosas. Y eso, hay cosas que yo, por no herir susceptibilidades, no las digo aquí, pero lo que dé pena, señores. Ese partido y eso, pero son las manos aquí en San Francisco de Bacoy. Eso en el país entero, desde que el PRM, antiguamente PRD, tiene la oportunidad de gobernar, es un verdadero desastre. Entonces, yo nada más pienso, hay cuando hayan estas crisis que les metan una reforma. Mira otra cosa, yo les voy a enseñar esto, para que tú veas, y hablando tantas porquerías, que uno lo que hace es que, oye, 81 funcionarios, oigan esto, 81 funcionarios, ¿dónde que los tengo? 81 funcionarios, míralo aquí, los sueldos de funcionarios que violan la ley, oigan esto, señores, oigan esto. Por eso es que aquí, por eso es que aquí, ¿usted está viendo eso que dice ahí? Los sueldos de funcionarios que violan la ley, yo les voy a leer algo de eso. Por eso es que aquí, si el gobierno, se meten a hacer una reforma fiscal, para agravar a los pobres y a la clase media, aquí va a haber un lío de marca mayor. Aquí va a haber un lío en este país. Ah, qué bueno, miren esto, men, qué bueno que a mí me pongan a pagar impuestos y a usted y a usted y al otro. Y miren estos camajones, 81 camajones que ganan uso, más que el presidente de la república. Una locura. Y ni Danilo Medina corrigió eso, ni Luis Abinader, que tiene nueve meses. Miren lo que dice aquí, esto es un trabajo de listín diario. A pesar de que hace siete años se elaboró la ley de salario, 105-13, en la actualidad no se han elaborado reglamentos de aplicación para llevar a cabo la regulación salarial del gobierno dominicano de vino. que hay empleados públicos que quieren sueldo por debajo de la canasta básica y otros con pagar por encima a los más altos titulares de los poderes del Estado. Oigan esto. Un estudio realizado por Participación Ciudadana, basado en datos de 2019 y obtenido a través del Ministerio de Administración Pública, determinó que 81 funcionarios violan este reglamento, en su artículo 5, numeral 6, ya que reciben ingresos superiores que ascienden entre 400 mil y 600 mil pesos. ¿Y cómo puede haber una reforma fiscal? Para un país cayéndose a pedazos, con una pandemia que lo ha destruido todo, y aquí hay gente ganando, funcionarios de tercera categoría, 600 mil pesos. Ah, esto es que yo tenga que pagar impuestos y que usted tenga que pagar impuestos. Ah, qué bueno, es así. Funcionarios ganando más de un millón de pesos, muchos de ellos. Funcionarios ganando 900 mil pesos. Funcionarios ganando 800 mil pesos. Senadores y diputados ganando 300 mil pesos y con un barrilito. No, pero así no puede ser. Entonces, si nos imponen una reforma en condiciones como esa, para los pobres y la clase media pagar más impuestos, aquí debería haberse un rebus, como se hizo en Colombia. O un grupo de, una casta, una élite, aparte de esos salarios, esa gente no compra en el supermercado con su cuarto, porque eso es con los gastos de representación. Bueno, eso aparte de los, ese es el suelo bruto, 600 mil pesos. Pero tienen gastos de representación, tienen gasolina, las amantes tienen, o sea, un desastre. Un desastre. Entonces, oigan esto. Dice aquí, Un desastre.